En gol repasamos los casos de futbolistas o entrenadores que han tenido problemas con la hacienda pública cuando jugaron o han participado en la liga. Xavi Alonso La Fiscalía de Madrid pide cinco años de prisión para Xavi Alonso, exjugador de Real Madrid y Bayern Múnich, entre otros, por defraudar, supuestamente, dos millones de euros durante los ejercicios fiscales de los años 2010, 2011 y 2012. Modric La Fiscalía de Madrid presentó en noviembre de 2017 una querella contra Luka Modric, por dos presuntos delitos contra la hacienda pública relacionados con el pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, de los ejercicios 2013 y 2014. En enero, el jugador croata habría pagado la cantidad más los intereses, casi un millón de euros, para así evitar ir a la cárcel. Marcelo La Fiscalía Provincial de Madrid presentó el 17 de octubre una querella contra el jugador del Real Madrid Marcelo Vieira por un presunto delito contra la hacienda pública que se deriva de su declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, de 2013. Según detalla el escrito presentado, la Fiscalía entiendo que el prejuicio que el jugador brasileño habría provocado al fisco español asciende a 490.917 euros con 70 céntimos. El lateral habría alcanzado en febrero de 2018 un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para zanjar su causa por el delito fiscal cometido por la tributación de sus derechos de imagen. Según aseguraba, El Mundo, el madridista habría aceptado pagar una multa de medio millón de euros y una condena de cuatro meses de prisión. Lionel Messi El Tribunal Supremo consideró a Lionel Messi autor de tres delitos fiscales por defraudar 4,1 millones de euros a Hacienda durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009 al no haber tributado en España los ingresos de 10,1 millones percibidos por los derechos de imagen del delantero durante ese periodo. La condena fue de 21 meses de cárcel para él y su padre. Cristiano Ronaldo La sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid presentó el 13 de junio de 2017 una denuncia contra Cristiano Ronaldo por cuatro presuntos delitos de fraude fiscal contra la Hacienda Pública de España en los que habría evadido 14,7 millones de euros. José Mourinho La sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid presentó una denuncia ante el juzgado de instrucción de Pozuelo de Alarcón contra el exentrenador del Real Madrid, José Mourinho, por dos delitos contra la Hacienda Pública en relación con el impuesto Sobre la renta de las personas físicas cometidos durante los ejercicios 2011 y 2012, la cantidad defraudada asciende a 3.304.670 euros, 1.611.537 euros en 2011 y 1.693.133 euros en 2012. El entrenador portugués deberá declarar el próximo 3 de noviembre en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Ángel Di María Los abogados defensores del exjugador del Real Madrid Ángel Di María llegaron a un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado por el que asumió dos delitos de fraude fiscal por valor 1,3 millones de euros y por El que pagó una multa 2 millones de euros y aceptar una pena de un año de cárcel, Mascherano Laguntia de Barcelona condenó al argentino a un año de cárcel y 815.000 euros de multa por dos delitos fiscales. El tribunal emitió el fallo una vez que el defensa admitió los hechos y su defensa llegara a un acuerdo con la Fiscalía. Xavi Alonso el futbolista quedó libre de delito fiscal por gestionar sus derechos de imagen en una empresa de Madeira, tal y como determinó el juzgado 40 de Madrid apoyándose en un informe inicial de la Fiscalía de Madrid, que no veía delito en la actuación de Xavi Alonso ni de su asesor fiscal, Iván Zaldu a Falcao la misma sección de la Fiscalía de Madrid denunció al jugador del Mónaco por haber ocultado los ingresos de 5.661.862,64 de euros a Hacienda mientras jugaba en el Atlético de Madrid. Alexis Sánchez Alexis Sánchez reconoció en su declaración como investigado que defraudó 983.443 euros a la Hacienda Española al no haber declarado en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, IRPF, del 2012 y 2013 los ingresos derivados de la explotación de sus derechos de imagen. En febrero de 2018 el jugador chileno, ya en las filas del United, aceptó 16 meses de prisión pactando con la Fiscalía el pago de la deuda más los intereses. Coentrao en la misma denuncia que a Falcao, la Fiscalía de Madrid denunció al jugador del Real.